¿Qué pasa con Belgrano? ¿Cuál es la clave de este grupo que viene consiguiendo éxitos hace ya un largo tiempo? Unión, sacrificio, humildad, mucha entrega y por sobre todo mantener la idea que está muy clara y bueno, vamos por todo. Dentro de ese todo se viene River, supiste jugar contra ellos por ahí cuando estabas en San Lorenzo. ¿Cómo crees que se va a dar el partido? ¿Crees que es un premio para ustedes? No, no, me parece que no, lo buscamos, lo logramos, somos justo, somos merecedores me parece del partido que vamos a jugar. Así que bueno, laburarlo como trabajamos la Madrid, como lo trabajaba Belgrano y bueno, me parece que nosotros lo vamos a cuidar a ellos y bueno, ellos también lo tienen que cuidar a nosotros.